Muy buenas chicos, sean bienvenidos, creo que nos acercamos ya a lo que es el final del juego Espero les esté gustando, soy Vir y esto es Tomb Raider 2013 Así que vamos a darle sin miedo y sin descanso para llegar hasta el final Aquí fue donde encontramos los Oni y donde más se va a poner el desmadre Ahí está, los días La vía está viva y el buen doctor ¿Qué narices estás haciendo, Weedman? ¿Quién es esta? La guardia de la tormenta Gente, se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente Sí, claro, claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta Para recoger tu premio, James Ahí lo van a hacer pedacito Soy el doctor James Whitman Vengo en son de patria Os traigo a vuestra nueva reina Vuestra reina ¿Cómo es en japonés? Sí, vuestra... Yo... ¡Mild�s! Ahí acabó mi amigo Whitman Whitman se murió Qué pendejo de verdad. Me vio como un perro. Ahí está el cadáver de Wisman, pobrecito. Ya se lo buscó. Un poco más muerto. Vale, bien. Una guardia de la tormenta. Todavía protege su reina después de tantos años. Cuidado amigo, no queremos que te mueren. No queremos que te maten. El camino, perfecto. Estar como loco no es la idea. Iliy-a. Cuidado. Oda. Arre. 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 ¡Suscríbete! Todos están muertos, no creo que no hay Andi ¡No hay rayos! ¡No hay rayos! ¿A dónde coño llegamos? No sé, pero llegamos a algún lado ¡No me jodas! ¿Me siento amigo? ¿Cómo pueden estar vivos después de tanto tiempo? No tiene hechizados la reina Va a seguir Lara Vale La oración que he encontrado en el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas Sé que está hablando de la última reina de Wittman, pero no sé qué tiene que ver Hímico con todo esto Era la primera reina Por algún motivo Matías cree que Sam está relacionada con esto, y eso no es buena señal Maldito Wittman, harías cualquier cosa por una historia Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar Está bien protegida por la guardia de la tormenta Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda perder Nada te preocupes ¿Qué? Dice el mecanismo que vamos a necesitar, el mecanismo que mejora el rendimiento y que más dañe bien Cien, setenta Me falta Me falta Me falta una Vale, vámonos ¿Cuánto nos queda de tiempo? Hay que aguantarme dos segundos Estos estamos empezando el capítulo, así que hay bastante tiempo Vamos Amancemos Y la rata que dice hola Hola ratita Vamos a poner ese sonidito Anda, alegrame el día Pinche ratita Me alegro el día, la verdad La verdad, la neta Te la amamos, pinche ratatonta Vale, llegamos ¡No! 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 Vale, Jenna, ya vienes Colócate en ese cañón Cubro este lado Cuidando los objetivos ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡Dispara! ¡Que no se acerquen! ¡Muchas chicas! ¡Vamos, cabrones! Aquí voy a pelear con alguien, lo más seguro Ah, bicho, con toda la guardia en bordo. Baja, toro, sacate de arroz. Sacate. Se viene la fiesta gorda. ¿Adonde? Ya te viento la cabeza. No contaban con mi astucia. Casi, imbéciles. ¿Quién sigue? ¿Ya? ¿Es todo? No estás bromeando, ah. Dije que no era todo. Ven acá. Ah, no jodas. Hijo de puta. Sácate. Eso merece un... ¿Qué te propones? Si tengo una pistola, te mato. Y yo me agacho y fallas. Ay, mierda. Vamos. Vuela, pendejo. Mira el ataque de la espalda. Ah, no lo hizo. Ven acá. Sácate. Sácate. Oye, pero apúntale bien. Apúntale bien. Apúntale bien. Apúntale bien, pues. Sácate, cabrón. Sígueme tirando flechas. ¿Qué? Oye, pero qué? Vale, bien. Espérate, espérate. ¿Qué? Vamos a recoger balas porque... Esto se va a poner muy bueno. Tienes que jugar a la flecha. Uy, cabrón. No me jodas. Me apunto dos. Vamos. Joder. Quítate. A volar cabrón. Aguanta, aguanta que no veo muy bien en dejar de aquí. Alguien me disparó. No veo de dónde. A este hijo de puta. Muerto. Buenísima. Buenísima. Oh, qué huevo. Ven para acá. No. A este pendejo. Vamos. 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 Este final me está gustando. Cuenta. 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 Cabrón. Vuela. Ajay. En la cabeza. Algo así como... ¿Dónde está? Me confundo de los botones. Me confundo de los botones. Creo que son todos bien. Provisemos si son todos porque no va a decir que nos dan alguna sorpresa. Hasta aquí todo bien. Uy, granadas. No me jodas. Fuera cabrón. Tómala. Toda tu cabeza. Vale. Eso sale bien. Uy, que huelen los pedazos. Llegó el niño de la fiesta. ¿Cómo era? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Y tú quién es? Coño. El revienta fiestas. Me voy a reventar la fiesta, cabrón. Ven aquí. Muerto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Nos falta mucho y viene el gordo. Hay que dejar algunas bombas para el pinche gordo. Coño. ¿Qué? Hijo de perra. Encuentrola... Oh, sí. ¡Sácate! ¡Madre! ¡Sí! ¡Vale! ¿Cómo es? ¿Dónde está el de...? ¡No! ¿Dónde está el de...? Me encanta que los planes salgan bien. ¡Uf! Estaló muy bien este plan. Ahora quiero enfrentarme al gordo. Que venga el pinche gordo. Quiero romperle su puta madre. ¡Ahí viene! ¿Qué ha sido eso? Vale. No ha sido necesario romper nada más. Vale, bien. Bueno, eso ha funcionado. Hemos partido la cabeza. Bajamos. Gordito de mi amor, ¿dónde estás? Ahí viene. Ven acá, gordito. Ah, no me jodas. ¿Con todo eso se ha muerto? ¿En serio? Tanto esperar para que la cagaran con eso. Ahora sí que el sonido... Este está buenísimo para eso. Es de... Así. Se la mamaron. Ahora sí que se la mamaron, literal. Ahí. Vale. Parece que hay un cofre y algunas cosas aquí. Hay para grabar. Tengo muy pocas piezas, así que no voy a meterme a mejorar nada. Al menos no es momento. Vámonos. Avancemos. Vámonos. Vámonos. Oh, Dios. Sabía que esto iba a ser feo, pero no tanto. Tenía que hacerlo Lara no me ha dejado otro remedio Si supiese que estaba dispuesta a aceptar las reglas del juego Podría haber formado parte de mi plan Pero le faltan agallas No es tan implacable Este hallazgo debe ser mío Me he pasado de la raya No va a quedar bien, pero... Sintiéndolo mucho Lara no puede abandonar la isla Nadie puede abandonarla Y respecto a Sam Hará que la historia tenga más repercusión en las noticias No creo que Matías o los Solari entren en razón Tendré que escaparme en cuanto termine el ritual Seré el único superviviente Volveré con las autoridades Con la atención de las cámaras Y una convincente expresión de pena en la cara Estúpido Whitman No tiene que ver que no esté muerto, pendejo Estúpideces En vez de usarlos, te usaron Una china de barro de más de mil años Podrían haber llegado a la isla antes de las cenas No, la cara Todavía tenemos un lugar En el sentido antiguo Estúpida 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 Voy a cargar Vale, bien Sí, porque ya se me parece que es para ir abajo, no para arriba Así que Primero recojo el mapa Pues haz lo que quieras, ya sabes, cuando quieras Ah, mira Vaya, por me morir es tan patético Ah, mira, no había visto esto He visto artefactos similares en la excavación de Ban Chiang en Tailandia ¿Cómo ha llegado esto hasta Yamatai? No sé, eso no se ha perdido Y llegó ahí porque quiso Supongo que es eso Hmm Era obvio Tengo que subir de algún modo Madre Madre Me pregunto si Hmm 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 Ah, ya sé, ya vi por dónde Creo que ya sé por dónde, gordo Vamos a subir por acá No, por ahí no es Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde subiremos? A ver, a ver, a ver Por aquí tampoco Y si cierro esto A ver, espera ¿Se puede cerrar? Sí, se puede cerrar Y obviamente este se puede bajar Vale Vale No 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 ¡Gracias! ¡Ah, sí, ya! Vale, puedo saltar. No sé cómo yo he subido, pero bueno. ¡Ah, ya! Es arriba. Odio este tipo de acertijos. Son un dolor de culo. Literal. Vale, puedo saltar. Y aquí está, Jímico. Hora de enfrentar tu destino, hija. Las reinas del sol. El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora. La sacerdotisa elegida entra al monasterio. Recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Las hijas. No está transfiriendo el poder. Está transfiriendo un alma. Exacto, Lara. Todas estas reinas eran todas. Tú, Jímico. La primera y la última. Oh, Dios. Y ahora quieres a Sam. Pues no vas a conseguirla. Sam. Un paciente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. Bien. Vale. Pues bueno, chicos. Estamos aquí en la cámara de Jímico. A ver qué logramos conseguir de ellas. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Vir y me despido ya. ¡Uh!